Mediante una conferencia de prensa, las autoridades de la policía en el departamento de Chinandega presentaron los logros operacionales de la última semana, entre ellos, la captura de dos sujetos por robo con intimidación en el municipio de El Viejo. Se capturó del delincuente Guilber Rafael Llanes, alias Aguila, por el robo con intimidación, perjuicio de la ciudadana, identificada con las iniciales VALR, quien la intimida con un machete y la despoja de un teléfono celular. Se vio en la comunidad de Potosí, en el municipio de El Viejo. Siempre en el municipio de El Viejo, se capturó a Jorwin Ariel Sánchez Martínez por el delito de robo con intimidación, perjuicio del ciudadano, identificado con las iniciales AGLM. En el mismo municipio se logró la captura de José Adrián López Solís, alias Chepedrogo, por robo con violencia. Se capturó del delincuente José Adrián López Solís, Chepedrogo, por el delito de robo con fuerza, este se había robado una planta eléctrica y dos sillas plásticas pelorianas en 4.000 Córdoba. En Chinandega fue capturado José Ángel García por encontrarle 39 libras de marihuana. Como parte del muro de contención en Nicaragua contra el delito del crimen organizado, fue capturado el delincuente José Ángel García Laguna, la comarca de Grecia número 4, en esta ocasión se le ocupó un saco macén contenido 39 libras de marihuana. De igual forma fueron presentados otros sujetos detenidos por otros delitos en diferentes municipios del departamento. Para TV Noticias les informó Sobeida Santa María.